Nos vamos hasta Chihuahua, en donde militantes del PRI solicitaron la expulsión del partido de Graciela Ortiz, candidata al gobierno de la entidad. Alejandro Domínguez, presidente estatal del PRI, y Fernando Baeza, exgobernador priista, por violentar los estatutos y códigos de ética del partido. De acuerdo con Luis Miguel Corte, portavoz de militantes, Graciela Ortiz y Fernando Baeza solicitaron el voto en favor de una candidata externa, mientras que Alejandro Domínguez fue denunciado por omisión de acciones. Concluyó el registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla. En total son poco más de 2.9 millones de representantes. Morena y el PRI serán los partidos que más representantes de casilla van a tener en estas próximas elecciones del 6 de junio. Así lo dio a conocer el INE tras vencer el plazo para que cada partido registrara a sus representantes. Morena logró registrar a 93.24% de los necesarios para vigilar cada una de las más de 163.000 casillas del país. Y el PRI llegó a una cobertura de 77.75%. Los demás partidos se quedaron por debajo del 50%. Y el candidato de la alianza, juntos haremos historia a la gubernatura de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, se comprometió a mejorar las condiciones del sistema de salud. Dijo también que garantizará la seguridad de las mujeres y los pueblos originarios en el estado. Afirmó que su proyecto de gobierno será restaurador y estará enfocado en distribuir los recursos públicos de manera transparente a las cuatro regiones de San Luis Potosí. Mientras que el candidato del partido Encuentro Social, Carlos Reyes, esto es a la alcaldía, Miguel Hidalgo, anunció su declinación. Dijo que declina a favor del abanderado de Va por México, de Mauricio Otave. Tras ello, Otave agradeció esta unión y reconoció el liderazgo de Reyes Gamis. Agregó que es una persona que desde la izquierda ha luchado por las causas de los vecinos de esta demarcación. No, 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 es público. Pero que me da mucho...